Música Bienvenidos nuevamente a mi canal de Youtube Corazón Turco Siguiendo con la temática de esta novela tan entretenida como es Yasak Elma Bueno pues el día de hoy conoceremos quien es en la realidad Halit Argun El hombre por el cual hay controversia, intereses y desamores Y bueno, y quien es un actor que por su edad ya tiene una larga trayectoria Así es que, empecemos El nombre verdadero de este actor es Talat Bulut Talat es un actor de teatro y televisión y actor de doblaje turco Nacido el 23 de abril de 1956 en Sarikamish, Kars Actualmente tiene 66 años de edad Su signo es Tauro Talat estaba estudiando ingeniería electrónica cuando abandonó sus estudios en el segundo año Su vida artística comenzó en 1975 con la obra de teatro Dimitrov en el Teatro de Arte en Áncara Posteriormente trabajó en otras obras en este mismo escenario por más tiempo Sin embargo, entró frente a las cámaras de televisión con el apoyo de Turquan Choray Quien es su gran amiga y quien es una gran actriz consolidada en Turquía en la época de oro Trabajando juntos en el año 1979 en la película llamada Hazal En los años 80 trabajó en aproximadamente 18 películas interpretando el papel estelar Entre ellas están Yashamak Seninleguzel Gol Firar Curva Alar Dermen Hershey Errahmen Etc. En aquellas épocas por su varonilidad y porte hacia el papel del galán protagónico Ganando dos veces el premio al mejor actor en los premios Áncara y Antalya Film Festival Cuando la industria del cine turco se dio a la baja Él hizo un descanso frente a las cámaras Para arrancar en 1994 con la película que lo posicionó más en su carrera Manisa Tarzane En 1994 Con esta película es con la cual más audiencia lo identifica Ganó también el premio del mejor actor en Áncara De mediados de los 90s al 2000 participó en otras varias películas para en el 2003 iniciar en la novela Ash Olson En el 2005 con la novela Sacklan Bash En el 2007 en Anem y Mutluluk Para el 2009 en Kazaba En el 2014 en la película Mujizé En el 2016 con la novela Gosh Samané Y en el 2018 hasta la fecha en la exitosa novela Yasak Elma interpretando a Halit Argun Cabe destacar que también tiene trabajos en doblaje Entre sus doblajes al turco se encuentran las películas Rampage, Ronin, John Wick, El libro de la selva, entre otros Prestándole así voz a los papeles principales Bueno de su vida privada está casado con la actriz de teatro Pinar Afshar Y tienen una hija de nombre Hazal Quien actualmente tiene 25 años de edad Es considerado como un hombre muy positivo con buen sentido del humor Excelente padre de corazón caritativo y altruista Pues siempre le ha gustado actuar en películas que tengan un fin benéfico Pueden ir a seguirlo en su página oficial de Instagram Y bueno amigos que tal vieron la biografía de este actor turco Que la verdad nos muestra otra cara frente a las pantallas Porque obviamente los papeles que interpreta son de carácter fuerte Y nada que ver con su personalidad normal Bueno espero les haya gustado mucho este video Por favor no olviden darle like, suscribirse y compartir Nos vemos pronto con una nueva biografía Un beso, bye